Johanna Arce del Movimiento Marielena Cuadra afirma que unos 17.000 trabajadores han quedado en el desempleo debido a la crisis de la pandemia y las primeras en formar parte de esta lista son las mujeres y esto viene a afectar aún más la economía en el país. Donde hubo suspensión de conformidad al artículo 38 en contra de los trabajadores, muchos de ellos una vez que se incorporaron, suspendió el término, fueron despedidos. Lamentablemente las primeras en formar parte de la lista de despido son las mujeres porque ya sabemos que la mujer no solamente cumple con el papel en la zona franca sino también que asume la responsabilidad muchas veces de sus hijas y también mujeres que estaban embarazadas, en algunos casos fueron despedidas, en estos casos se procedió con reintegro para demandar sus prestaciones laborales como corresponde porque estamos ante la violación de un despido injustificado, un despido ilegal. Sin embargo, hasta la fecha llevamos 17.000 desempleos en Nicaragua, la situación es lamentable porque muchos de los jóvenes que van saliendo de la educación secundaria, el medio a incorporarse lamentablemente son en estas grandes industrias de zona franca, donde los salarios son precarios, donde no hay condiciones, donde los trabajadores lamentablemente no pueden tecnificarse para optar a mejores oportunidades de empleo y lamentablemente tienen que caer en estas industrias de zona franca, en donde se vulneran completamente sus derechos, pero lo hacen por una situación de subsistencia lamentablemente, donde sabemos que el salario mínimo no llega ni a los 150 dólares mensuales, donde la canasta básica estaba por encima de los 14.000 córdobas y donde las condiciones en este país en este momento no son las más idóneas. Arce agrega que los trabajadores con enfermedades muscoesqueléticos presentan graves secuelas y no son reconocidas por dichas instituciones. Sin embargo, no pueden optar a una pensión ya sea por incapacidad total o por incapacidad parcial o por una enfermedad ocupacional, porque muchas veces estas enfermedades son señaladas como que son enfermedades comunes y lamentablemente tienen que ver, producto del trabajo repetitivo que han venido haciendo en las diferentes zonas francas.